Bueno, señores, como hemos estado hablando en estos días de las elecciones, ya salió los resultados finales. Ayer di, cuando ya faltaba poco, para la final en el sentido de los síndicos, los resultados finales, donde Siquio dominó. Lo que vamos a hacer ahora es poner los 10, no puse 13, puse 10, porque eso puede ir cambiando entre los 12, 11 y 13, puede ir cambiando. Eso puede ir cambiando porque está muy cerca, pero los 10 son personas que pueden ser una proyección a futuro ya en un 20%. Entonces, esos 10 son los que vamos a poner más votados que hicimos una investigación. La hoja que está ahí, que fue una investigación de una fuente que nos tiró la fotografía y nos la envió, de las personas que son, por el momento, los más votados. Bueno, podemos ver que la principal persona, déjeme la fotografía de arriba porque no hay mucha imagen. Ok, gracias. La primera persona que tiene más votos al tal momento, recordarle que llevamos el 22.83% contado en la hoja que se le entregó. Vamos a esperar cuando llegue un 50%, ver cómo va avanzando. En la primera, que lleva más votos es la candidata Gianni Ventura del PRM con 435 votos. Gianni Ventura lleva 435 votos. La segunda persona es Antonio Acevedo del PRM con 392 votos. La persona número 3 es la candidata del PLD y con la alianza del PRD es Karilín Chavebe. Karilín Chavebe tiene 345 votos al tal momento. Es la número 3 más votada. Número 4 está el señor Dr. Rodríguez del PRM con 334 votos. Número 5 está Ariel Marte del PRM con 296 votos. Así dice la imagen. Y número 6 está la doctora Evelyn de la Cruz del PRM. Los que hemos mencionado son todos del PRM, excepto Karilín. Del PRM con 272 votos. Número 7 también del PRM, que es Niqueuri del PRM, dice 231 votos del PRM. Y número 8, que ya es del PLD, está el señor Fermín Sánchez con 229 votos. En la número 9 está Fini Acosta del PLD, que tiene 222. Ese también es del PLD, Fini Acosta. Y número 10 de las personas, de los 10 que elegimos, de los más votados, está el señor Luis Lanyoma del PRM con 208 votos. Recordarle que esto solamente es el 22% de lo que han contado hasta ahora en la Junta. Sacamos esa información y se la pusimos a disposición de ustedes con una fuente que tenemos. Así que las personas, manténgase informados. Este es como el primer boletín de nosotros, hablando sobre los candidatos a la regiduría de San Francisco de Macorís. Manténgase con el portal TNNOR, que vamos a subir cuando ya lleven un 50% contado. Entonces, vamos a subir esa información. Así que atentos para que se mantengan informados. Así que yo los dejo y continuamos más con el toque de mediodía. A celebrar ya llegó el toque del mediodía, aquí sí hay diversión.